Contamos con 433 inscritos para ser evaluados a ser parte de la Cámara de Puntas. Es un proceso que solamente es la primera fase que inicia, luego viene una fase de depuración donde estos expedientes van a ser enviados a la MESI, a Procuraduría, a compras y contrataciones, a ver si no cumplen con uno de los requisitos o prohibiciones de la ley. Entonces, luego de ese proceso de depuración, van a ser comunicados ante ustedes los candidatos que pasen ese filtro, que serán los evaluados por la Comisión Permanente de Cámara de Puntas y así luego serán los 25 mejores evaluados enviados a MESI y de ahí se elijan las telas que irán al cerrado. Solo por casualidad, ¿alguno de los miembros actuales tuvo la osadía de volver a este edificio? Después, los evaluados que pasen los filtros de la ley van a ser publicados cuando pase ese proceso de filtro. ¿Los actuales se inscribieron? No tenemos la información. Luego se publicarán, después del filtro se publicarán los que serán evaluados por la Comisión. ¿Cómo califica, diputado, este proceso hasta el momento? Entendemos que ha sido un proceso exitoso, donde se superó la cantidad de inscritos en el pasado proceso, hace cuatro años, y entendemos que la Comisión tiene una gran responsabilidad. De esa cantidad, sacarlo mejor y llegar a una Cámara de Puntas, identificado con lo que quiere la sociedad, que es transparencia, y que los recursos del Estado sean fiscalizados en el momento correcto. ¿Cuántos fueron los inscritos en el pasado proceso? Fueron 200 y tantos, hoy 423. ¿Alguna novedad en la exigencia que hace la ley de la Cámara de Puntas a estos aspirantes? No son los mismos requisitos del pasado proceso, que son cumplir 30 años de edad, ser profesionales en áreas específicas como contabilidad, economía, finanzas y leyes, contar una experiencia de exámenes y unas prohibiciones que atravese la ley, como no ser tu privado del Estado, no ser familiares del Presidente de la República, ni familiares del bufete directivo del Senado, y entre otras prohibiciones que atravese la ley 10.4. Y por favor, Presidente, confírmenos, o reiterenlo más bien, las instituciones a las que deben ir los expedientes oficialmente, antes de que la Cámara publique oficialmente los nombres de los inscritos. Debe ir a la MESIC para variar los títulos, debe ir a Procuraduría para la buena conducta, debe ir a la DNCD, debe ir a compra y contrataciones, a ver si tiene un impedimento o si es suplido del Estado, que está prohibido que un suplido del Estado pueda pertenecer a la Cámara de Cuentas o un representante de una compañía que suple el Estado o que haya tenido un conflicto con el Estado o una deuda. Y después de ese fin, será publicado por esta Cámara de Diputados los interesados que van a ser evaluados por la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas.